Mira, hablando con la mamá de Marcelito, inclusive muchas veces hasta la fiscalía se pedía antecedentes de la víctima, cuando en realidad todavía el asesino está prófugo y no había orden de detención hasta ese momento, que había pasado el fin de semana, y cuando tenían información de dónde estaba, ¿sí? Y siempre se pide a la víctima a ver qué era, qué hacía, si se portaba bien, si era bueno. Y Marcelito tenía muchos sueños, estaba contento porque hace pocos años logramos que la escuela tenga el sexto año, ¿sí? Y les voy a decir la verdad, hay chicos que ni siquiera conocen la estación de Transbordo ni Moreno, es un mundo aparte. Y los sueños que tenía de Marcelo, de seguir estudiando, de seguir haciendo cosas, de darle alegría a los compañeros, de ayudar en la escuela, porque nos ayudamos entre todos, entre alumnos, porteros, todos laburamos como para que siga adelante, a pesar de toda la injusticia que se cometen día a día, Marcelo era un pibe que apostaba a tener un futuro distinto. Y eso es lo que nos duele, eso es lo que nos parte, un pibe que quiere salir de toda la mierda que se está viviendo y se nos van. Y en seis meses, tres. Nosotros, seres humanos, no aguantamos más, no aguantamos más, porque al otro día vienen con una libretita, vienen de la municipalidad, vienen de gabinete, con un cuaderno a buscar datos. Acá han venido funcionarios, han venido de infraestructura, han venido de todos lados a hacer anotaciones. Deben tener toneladas de cosas, de los reclamos que tenemos, pero nunca se acerca a nadie. Sino cuando se acercan, cuando tenemos un muerto. Y saben que los muertos siempre son los mismos.